Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y el concejal Oscar Franco del municipio de Arauca le ha hecho un llamado a las autoridades para que salgan a patrullar por las diferentes calles de la ciudad, así como lo hacen cuando viene un alto personaje en el centro del país. Los comandantes de policía y ejército serán citados nuevamente al consejo. El concejal Oscar Franco del Centro Democrático del municipio de Arauca exige más presencia de la Fuerza Pública en la capital araucana para contrarrestar a los delincuentes que tienen azotado al municipio. A raíz de los problemas de inseguridad que se presentan en el municipio y en el casco urbano, yo he venido exigiendo a las autoridades, a la Fuerza Pública que necesitamos que se desplieguen más por nuestras vías. Yo he hecho el ejercicio y la población me lo ha dicho, que no vemos la presencia de nuestra Fuerza Pública caminando las vías. Andan en vehículos, andan en motos, pero me manifiestan que solamente hacer controles de seguridad haciendo comparendos, eso no es solamente seguridad. Entonces yo le he pedido que así como cuando viene una alta personalidad, un ministro, un alto funcionario del orden nacional, ponen a la Fuerza Pública a andar nuestras vías para garantizarle la seguridad a este personaje, ¿por qué no nos garantizan la seguridad ya que están de visita todos los malhechores, los ladrones, toda esta parranda de gente que anda robándonos, atracándonos? Colabórenos. El EDI le solicitará a la Policía Nacional que den a conocer cuáles son las medidas de seguridad que están implementando. Y le he pedido también que nos expliquen cuáles son las medidas de seguridad, que si nos toca salir nosotros en nuestros barrios con ollas, con carteles, hacer bulla para decir que el malhechor está en nuestra localidad, que la policía se entere. Necesitamos que nos enseñen a hacer como campañas sobre la seguridad de nuestro municipio, eso es lo que estoy pidiendo, porque cómo es posible que hoy a la fecha nos estén robando a la luz del día, en horas de la noche, nos atracan a cualquier hora y todo pasa como tranquilo, como nadie, si nadie supiera. No podemos seguir viendo, este pueblo no es una metrópolis, Arauca todavía es un pueblo donde nos conocemos los unos a los otros. La exigencia que hace el concejal es que el Ejército Nacional también esté en la ciudad. Yo estoy pidiendo que salga el Ejército, camine nuestras vías, que la Armada frecuente más el río, que la policía salga a caminar también. Necesitamos que se integre con la población araucana, la fuerza pública. No solamente es desplegar el 20 de julio, el 7 de agosto, todos estos carros luciéndolos el día de esas festividades. No, que salgan a patrullar estos vehículos por nuestras vías. Mire, la gente de bien no se incomoda que ande la fuerza pública. ¿Sabe quién se incomoda? Se incomoda son los ladrones, los pícaros. Esos son los que se incomodan que ande la fuerza pública. Eso es lo que estoy pidiendo. En el Consejo Municipal de Arauca fue aprobado la invitación de la fuerza pública a un debate. Acabo de hacer una proposición en el Consejo para que la fuerza pública no nos dé estadísticas, sino nos diga qué estrategia está haciendo en materia de inseguridad. Tenemos inseguridad en el municipio de Arauca. Necesitamos que nos expliquen si esos drones que contrataron sí están funcionando, si las cámaras están funcionando, pero no necesitamos estadísticas de resultados, no. Díganos qué estrategias van a hacer para contrarrestar esta ola de inseguridad que tenemos en el municipio de Arauca. También se le solicitó a la fuerza pública y a la policía cuáles son los resultados que han tenido con las cámaras de seguridad y los drones adquiridos por la gobernación de Arauca.